7 hechos que seguramente no conoces Aquí en Rincón Abstracto te traemos una lista de 7 curiosidades que seguramente no conoces y nos parece sumamente interesante El cuadro más famoso del mundo es la pintura emblemática y misteriosa llamada Mona Lisa o la Yoconda Y fue pintada por Leonardo da Vinci La obra fue robada en 1911 del Museo Louvre de París y estuvo desaparecida por dos años La policía seguía muchas pistas que no le llevaban a nada El poeta Apollinaire incluso estuvo preso durante una semana acusado por este robo También el pintor español y amigo de Apollinaire, Pablo Picasso, fue considerado un sospechoso de robo Pero luego ambos fueron considerados inocentes del crimen Más tarde la policía descubrió que el verdadero responsable del robo fue el italiano Perugia Todo el mundo sabe que los médicos tienden a tener una pésima caligrafía Parece imposible comprender lo que está escrito en algunas recetas médicas Pero de algún modo los enfermeros y farmacéuticos aprenden un modo de descifrar ese código que parece imposible Lo que se ha convertido en un chiste en la medicina también puede ser considerado un grave problema para la salud Esto porque cerca de 7.000 personas solo en Estados Unidos ya murieron por haber interpretado de manera errada la letra de los médicos Además de esto, más de un millón y medio de personas también tienen su salud afectada o enfermedades graves Por causa de la escritura ilegible de los profesionales Quien confirma este hecho es una persona con experiencia y tuvo el placer de pisar el suelo lunar El geólogo y astronauta Harrison Smith se encontraba en la misión Apolo 17 en el año 1972 Todo lo que puedo decir es que la primera pisada en la luna tiene un olor a pólvora Él publicó eso en su site oficial La NASA dice que no tiene seguridad de eso o el motivo de ese olor tan característico Esto porque la pólvora es hecha de una mezcla de nitrocelulosa y nitroglicerina Y la pisada lunar es rica en minerales de vidrio pequeño de silica Causado por impactos de meteoritos hace billones de años O sea, su composición es completamente diferente El astronauta e ingeniero químico Don Petit explica el hecho curioso de esta manera más simple Imagina un desierto en la Tierra, dice él ¿A qué olería? Nada, hasta que llueva El aire de repente está lleno de diferentes olores La luna es como un desierto de 4 billones de años de edad Es increíblemente seca Cuando la pisada en la luna entra en contacto con el aire húmedo en el ambiente lunar Hay un efecto de lluvia en el desierto y sus diferentes olores La heroína, así como todos los derivados de la planta papoula Son considerados drogas poderosas Que al principio dan una rápida sensación de placer Seguido de un efecto de bienestar y somnolencia La morfina ya se sabía que era una droga muy adictiva Pero poco se sabía de su dependencia Y los resultados mostraban disminución en las sensaciones del dolor Hambre, deseo sexual e incluso la tos Por esto en el siglo XIX era común comprar un frasco de Bayer en las farmacias Inclusive este remedio de heroína era recetado para bebés Esto sucede a que la mitad de la población del mundo No tiene la misma condición de vida que el resto de las personas 40% de la humanidad vive por debajo de la línea de la pobreza O sea, están en condiciones más miserables que los pobres El Banco Mundial estima que esas personas viven con menos de un dólar por día Además de eso, el 40% de la población Tampoco tiene condiciones de sanidad básica Razones que complican las condiciones de la salud a estas personas Gengis Khan es conocido por ser un guerrero mongol Bastante temido durante el siglo XIII Además de su poder, su imperio fue el mayor y el más vasto en todo el mundo Pero algunos estudios científicos comprueban que su importancia va más allá de eso Un estudio internacional realizado por genetistas Descubrieron que cerca del 8% de los hombres que viven en esa región Tienen el cromosoma Y casi idéntico al del guerrero Eso significa que el 0,5% de toda la población masculina del mundo O sea, 16 billones de personas Son descendientes directos del conquistador mongol Gustav Mahler es considerado uno de los mayores compositores de todos los tiempos Él es conocido por unir la música del siglo XIX con la música moderna Esta información fue publicada por el periódico británico The Zoom Que reveló que la cantante Billones es prima en cuarto grado del austríaco Gustav Mahler La fuente del periódico fue tomada de una biografía publicada sobre el compositor Escrita por Norman Lebrecht Según él, Billones tiene la presencia, energía y concentración en todo lo que hace Algo muy característico en Mahler También te impresionaron estos 7 datos No olvides dejarnos en los comentarios cuál te pareció más impresionante Y no olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal